El Lunes El Lunes Ya puede caer. Ya tranquilo, no viene ni una lluvia, bro. Oye, hay como ron tan tráfico en la calle, mano. No se porque es Lunes o porque WTF. No, 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 no. No me tengo que estar vivo que no me vayan a pasar por encima cuando estoy cruzando una calle. Vamos para el trabajo. Si tu te acuerdas del zoológico de Elija. Tu estas fucking viejo, pilla. Ahora, ya llega el trabajo. Hay que trabajar y nos vemos ahora a 4 cuando salgo, po. Estoy cayendo del suelo. 2.000 años después. Que no me creen que en Elija, antes había un zoológico. Chequea, aquí están los restos. Esa vaina era como la noria, los lagartos, una vaina así. Yo realmente no me acuerdo mucho porque estaba muy peladito para esos tiempos más. Cuando salía a comer con mi papá, nos compramos un helado, una vaina así. Y en el camino para la casa el man paraba de que para de los animales. O sea, aquí enfrente hay una jaula con monos y vaina, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo digo. Si tu te acuerdas del zoológico de Elija. Tu estas fucking viejo. Estas loco. Bailaje. Estas son las que la han reprendido en el fucking palo. Un poco es película, no hay. Yo estoy trabajando en... En el video de ahora mismo estoy trabajando en... Um... Vale, cansarse, me tiene como jodido. Estoy trabajando en... En Animatic, después de trabajar en Storyboard. Checa, te mostré un pedacito de que es lo que es Para que veas un pedacito del trabajo que estoy haciendo Pero chiquito, no voy a ver mucha vaina porque después puede haber problemas y vaina y disque vaina Pero checa, un pedacito nomás Día de abajo y de abajo De esta parte del trabajo que está cerca de la parte de abajo Ciudad de abajo Ya no te voy a mostrar más nada porque ya te mostré 30 segundos de trabajo en proceso eso. Trabajando en esa vaina está súper crudo y esto solamente como para tener el timing falta la narración, los aspectos del sonido, el actual arte que vayan a ver en el nuevo dibujo, en ver que estáis viendo ahí. Eso voy a seguir trabajando en ese un rato más y... Sigan dejando sus comentarios en el otro video, en el video número 100. Estoy cansado. Lo voy a ver un ratito. Estaba cogiendo un... No se inquieto estaba viendo un video en YouTube y me quedo dormido. About an hour ago. En el cuello estaba dormido aquí en la silla. Yo voy a ponerme a editar esto y... Voy a subir y voy a comer y me voy a acostar a dormir porque... Estoy molido. Molido. ¡Gracias por ver el video!